¡Hola! Bueno, pues la gente fue poco a poco llegando y ahora ya estábamos entrando a la cena, que se retrasó de las 10 previstas, o que me dijeron a mí, y eran las 10 y 20. Y empezamos casi a las 11, 11 de los cuartos, a cenar. ¡Buenas! Bueno, como veis la gente fue entrando disfrazada, la mayoría, por no decir, todo el mundo estaba disfrazado. Algunos, claro, al quitarse el sombrero, pues no se sabía muy bien de qué. Y hicieron tiempo, hicimos tiempo, bueno, primero tomando un vinito, etc. Y luego charlando hasta que llegaron las autoridades municipales. Los de Couty High, en prisión del condado, yo creí que eran disfrazados, pero eran camareros, al menos eran los que nos sirvieron luego durante la cena. Así que, muy bien, en el Infanta Mercedes, este año se volvió a hacer, ya que todo el mundo venía disfrazado. Y aquí hicieron su aparición el alcalde y las autoridades municipales. ¡Buenas! Bueno, vamos por ahí y yo creo que... Estáis muy bien, alcalde. ¿Es de aquí, no? Sí, sí, sí. ¡Un fuerte aplauso para el presidente! ¡Buenas! 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 ¡Viva la vida! 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 ¡Viva la vida!